...saltan la mando por abajo, y créanme que es lo que hizo, la mando por abajo despacito, ve si el gol lo hace con el pie pero antes con la cabeza, antes la ciencia y después lo ejecuta, qué serio, qué fenómeno, qué monstruo, gracias por ser argentino, saltan y por abajo vale 3-0. Genial, después de ser genial en un gol de tiro libre, bueno, hemos visto goles fantásticos realizados por maravillosos jugadores, y este no tiene tanto de lujo pero sigue inteligencia de picardía de la noche inolvidable de Messi aquí en Mendoza, era para cerrar con la porrón del broche, puede haber alguno más, por qué no, Uruguay da todas las ventajas y los argentinos aprovechan todas, están iluminadísimos, especialmente Messi, qué golazo, qué golazo, qué picardía. Cada vez más cerca, Maradona, gol número 30, Maradona tiene 34. Messi, hay tiempo, y va la Argentina, la tiene la cuna, y va la línea azul.